La escritora sanroquiña María Ángeles Chozas presentó este viernes 27 en el Centro Cívico La Esquina de Puente Mayorga su último libro, Las Doncellas de la Espía, una novela fascinante publicada por Ediciones Atlantis en mayo de 2019. En la presentación de esta biografía novelada de Rosalinda Fox, donde se entremezclan realidad y ficción, colaboran las delegaciones de cultura y bibliotecas. En Las Doncellas de la Espía se narra la historia de Rosalinda Fox, la que fuera antena del imperio británico. Fox nació en Calcuta a comienzos del siglo XX, de donde salió a los 16 años casada, con un hijo enferma y despechada por su marido, que no tenía en sus planes una mujer débil. Tras recorrer varios países acaba instalándose en una aldea de apenas 80 habitantes, Guadarranque, desde donde atrajo a personajes variopintos como cineastas, escritores y multimillonarios caprichosos que fueron transformando la aldea. María Ángeles Chozas es habitual colaboradora del ayuntamiento, en especial como guía de los participantes en los paseos literarios por Guadarranque, dedicados a Rosalinda Fox, una iniciativa de la red de bibliotecas. La sanroqueña Ángeles Chozas ha dirigido su actividad literaria hacia la narrativa. En sus comienzos se inclinó por el cuento, género donde ha cosechado numerosos premios. Su primera novela editada fue El Callejón de la Bruja. A continuación, una colección de cuentos gastronómicos titulada 14 cucharadas de sueños. A ello siguió Los días añadidos y más tarde salió editada en Estados Unidos House of the Moon, únicamente en inglés.